Esta historia no la escribí yo, esta historia se la inventó Hulk. La historia del nuevo pelea americano es de esas historias bizarras que nos da el fútbol. Con 13 años, Estados Unidos quiso crear la nueva superestrella del fútbol mundial, Freddy Adu. Como si de Justin Bieber se tratara, la mercadotecnia alrededor de aquel niño era mejor que la de las mejores estrellas mundiales. Un contrato millonario con Nike, a lo Michael Jordan, Spots con O'Reilly, Adu ya vivía como la superestrella que se pensaba que sería. Estados Unidos se frotaba las manos ante el inminente dominio del fútbol mundial. Pero su superestrella no llegó ni a los 19 años y ya estaba en un declive constante. Y en un inmenso deambular por equipos, Hollywood tenía otro guión al que la pelota le había destinado. La película pasó de ser la hazaña del underdog a convertirse en la tragedia del plebeyo, al que quisieron convertir en Ron. La película pasó de ser la hazaña del fútbol mundial.